Hola, soy Mali y ella es mi mamá. Hola, soy Patti, la mamá de Mali. Bienvenidos a Pasos Diarios. Hola, bienvenidos a Pasos Diarios. Feliz viernes. Viernes. Feliz viernes. Terminamos una semana más acompañándolos en su día a día con tips, consejos y reflexiones diarias, rápidas, concisas y al punto. Y compartiendo lo que nos pasa a nosotros, que seguramente también les pasa a ustedes. Y pensamientos y sentimientos que muchos de ustedes compartirán o no compartirán. Entonces acuérdense siempre escribirnos, escucharnos, compartirnos, recomendarnos y también darnos feedback. Eso es lo que más feliz nos hace. Y nos deja saber que estamos haciendo las cosas bien y que les gusta el contenido. Ay, de verdad. Y es tan rico y nos hace tan felices cuando estamos en la calle. Estuvimos en una feria y un par de personas se nos acercaron. Ay, nosotros las escuchamos y qué chévere. No, yo me sentí feliz porque pues uno siente que está haciendo algo que le sirve a la gente. Esa es la mejor recompensa para nosotras. Esa es la única que tenemos por eso entonces. O sea que si nos ven por ahí y nos quieren saludar, nos harán muy felices. Así es. Y hoy traigo una frase así para terminar la semana, para dejarlos reflexionando con tareita el fin de semana. Y es, ¿en qué inviertes tus latidos? Dios mío, el corazón. Esto está profundo. Totalmente porque pensamos mucho en el tiempo, en tengo el tiempo limitado, se me va a acabar el tiempo, pero no pensamos qué estamos haciendo con él y en qué estoy invirtiendo mi energía, mi corazón, mi sangre, mi presencia. Eso me hace acordar de una película que era como del tiempo, que las personas tenían un reloj donde les decían cuánto tiempo les quedaba. Ustedes se imaginan que eso lo tuviéramos. Entonces sería, o sea, qué terrible, qué susto. Total. Pero ahí de verdad evitaríamos perder y desgastar latidos. O sea, de verdad que haríamos cosas, seguramente que actuaríamos muy distintos. Totalmente. Y no es solo aprovecharlo, sino también en qué estoy haciendo con ese tiempo. Está pasando, pero es una frase cliché. Pero cuando le metemos el tus latidos, cambia todo el sentido. Porque no es en qué inviertes tu tiempo, sino en qué inviertes tus latidos, tu corazón, tu vida. ¿Qué estás haciendo con el tiempo? Uy, sí, me parece súper importante. Y sabes que me acordé la semana pasada estuvimos en una clase de yoga. Y a mí siempre me parecía que en la parte, cuando lo ponen a uno a meditar, entonces que se acuesta uno como 15 minutos y medita. Y yo siempre decía, qué pérdida de tiempo. O sea, en ese momento pensaba, estoy desperdiciando mis latidos. Pero esa clase fue tan importante. Y yo creo que el profesor como que me inspiró mucho a mí, por lo menos. Y es la primera vez que siento que la importancia de meditar, de tomarse el tiempo, de tener la mente en blanco, de respirar, de sentir cada parte del cuerpo. Y fíjate lo equivocada que estaba yo. Pensaba que era el tiempo que hace ahí, que le está pagando el profesor y acostado durmiendo. Para eso me voy a mi casa. Pero no, ahí sentí que usé mis latidos en lo mejor. Totalmente. Y esa frase, esa reflexión era para este fin de semana. ¿En qué vas a invertir tus latidos? ¿En qué vas a gastar tus palpitaciones? Porque lo damos por sentado, pero se requieren muchas cosas para estar acá, para estar presente, para estar vivos. Solo son 60, 50, 70 palpitaciones por minuto. ¿En qué las estás invirtiendo? O sea, yo siempre digo que lo mejor que te puede dar alguien es el tiempo. Si un amigo se ve contigo, sale a almorzar, te dio cinco minuticos, te está dando su vida, te está dando parte de su vida para estar contigo. Entonces, ¿en qué los vas a invertir tú? ¿En estar bravo? ¿En sentir rabia? ¿En esconderte? ¿En esconderte? ¿En refugiarte? No, inviértelos bien. ¿Con qué personas? ¿Qué vas a sumar? ¿Qué te van a sumar? Entonces, chévere tener eso presente. Y este fin de semana es reflexionar y decir, quiero invertir mis latidos, el esfuerzo de mi cuerpo, del estar acá, de mi tiempo, en esto y esto y esto, porque me hace feliz, porque quiero, porque me gusta. Uy, qué importante, qué importante consejo. Lo voy a aplicar yo, voy a hacer que lo apliquen muchas personas que están alrededor mío, que siento que desperdician muchos latidos en cosas que no valen la pena y que al final no te ayudan a cumplir tus sueños, de hacer felices, ni nada. Gracias, gracias por hacerme valorar los latidos. Totalmente. Entonces, así es, valoremos los latidos e invertámoslos bien. ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin de semana! Nos vemos el lunes. Gracias por ver el video